Bueno, ya estamos de este lado y cuando arrancó el programa yo le preguntaba ¿A qué edad es la más adecuada embarazarnos? ¿Usted sabe? ¿O está buscando embarazo? Bueno, ¿qué le parece si descubrimos juntos y juntas cuál es la mejor edad para embarazarnos, buscar bebé y que todo esté perfecto? ¿Cómo estás? Me encuentro con el doctor Carlos Contreras Bretterton, ginecólogo. ¿Cómo estás? Hola Adri, buenos días, nuevamente por acá. La pregunta que todo mundo hace es ¿cuál es la mejor edad de que la mujer puede embarazarse? Recordar que la niña, sobre todo la niña mexicana, empieza a menstruar en promedio alrededor de los 12 años. En teoría ya es fértil a partir de esa edad, que hay mucho embarazo adolescente, que es un problema de salud nacional y que no es lo más conveniente. La edad ideal o la mejor, como si lo pudiéramos poner como ejemplo, como tipo un semáforo. El semáforo digamos que está en verde entre los 20 y 35 años, que es la mejor edad de la mujer para buscar familia. El semáforo digamos que lo ponemos en amarillo antes de los 20 años y después de los 35 años. Antes de los 20 años, ¿por qué en amarillo? Porque psicológicamente, emocionalmente, todavía no son, no tiene esa capacidad de la responsabilidad que implica tener un bebé. Sí pueden tenerlo, más el mantenerlo pues es otra cosa. Y después de los 35 años, ¿por qué vuelve a estar en amarillo? Porque recordar que la niña cuando nace, dentro de sus ovarios ya trae los óvulos que va a utilizar durante su etapa reproductiva. Y que este mes, el óvulo que llega a madurar, tiene la misma edad de la mujer en ese momento, porque ya nació con ellos. Entonces, después de los 35 años, ese óvulo genéticamente se empieza a envejecer. Es un óvulo que ya no tiene tanta capacidad de fertilidad. Y después de los 40 años, el semáforo se pone en rojo, sobre todo en mujeres que apenas están pensando por primera vez buscar un embarazo. Entonces, sí es muy importante esa asesoría hacia la paciente, hacia la pareja, que muchas veces la edad de la mujer importa más o tiene más peso que cualquier otro diagnóstico que podamos encontrar como pareja. Qué importante lo que estás diciendo, porque muchas mujeres ponen primero su trabajo, quieren el crecimiento laboral, quieren realizarse en esa área y todo, pero pues el reloj dice tic-toc, tic-toc, pues sigue avanzando. Y entonces, luego o batallan o de plano te encuentras historias que no quisieras. Esa es la situación que hoy en día, entendible que la mujer quiera terminar una carrera, tener a lo mejor algo más que una carrera, una especialidad en el área en que se haya estudiado. Y que la edad va pasando y que le llegan los 35 y que como letras chiquitas hasta al último en sus pendientes es tener un bebé. En Europa es muy frecuente que la mujer después de los 35 apenas está buscando el bebé. Y cosa curiosa también cultural, la mujer aquí de la comunidad, de las comunidades en el rancho, que no se ha embarazado a los 25 años, dicen que ya no están tan nuevas, no sé dónde sacaron ese término, pero realmente la que todavía está nueva para mí es la menor de 35 años, ¿no? Claro. Que es el mejor momento para que busque familia, que lo platique con su pareja y que lleguen a un acuerdo en común. Qué importante porque sí, de verdad, a mí me llama mucho la atención que cada vez vamos desplazando más. Y bueno, ¿qué te parece? Si ahorita que regresemos de un corte me platicas, aparte de que, ok, ya el óvulo se hizo más viejito, a lo mejor le batallas un poquito, ¿puede haber alguna complicación, ya sea con la mamá, con el bebé, ya sea antes o después de estas edades? Claro. ¿Me estás regresando? Claro, con todo gusto. No se muevan, vamos y venimos, vamos a un cortecito rapidito. Gracias por continuar con nosotros, estamos de regreso, estamos platicando con el doctor Carlos Contreras Bretterton y estamos viendo cuál es la edad adecuada para embarazarnos y le dejé una pregunta al doctor. ¿Qué pasa si es antes o después de las edades que nos acabas de mencionar cuando la mujer se embaraza? ¿Qué riesgos hay para la mujer o para el bebé? Mira, si es antes de los 20 años, el cuerpo de la mujer todavía falta por madurar, su organismo, su esqueleto todavía no está desarrollado al 100%, entonces son mujeres, aquellas menores de 20 años, que muchas veces el bebé se les atora, que tienen más índice de cesáreas, que la cesárea pues es un evento quirúrgico que conlleva cierto riesgo de sangrado y otras complicaciones. Después de los 35 años, la mujer empieza a adquirir ciertas situaciones como el sobrepeso, la obesidad, la presión alta y que esas mujeres arriba de 35 años, si tienen sobrepeso y con el aumento de peso durante el embarazo, pueden llegar a tener presión alta del embarazo o pueden tener diabetes del embarazo, que generalmente a quien le da la presión alta o diabetes del embarazo, muy probablemente 9 de 10 mujeres se les quita durante la cuarentena, pero hay el riesgo de una de cada 10 o se queda diabética o se queda con la presión alta para el resto de su vida y que esto muchas veces lo podemos intuir, por ejemplo, cuando las abuelas nos decían que tuvieron un bebesote grandote y sanote, hoy sabemos en día que ese bebesote grandote y sanote, que a lo mejor pesó más de 3 kilos y medio, fue un bebé que estuvo en un ambiente de una mamá diabética, que no acudió a control prenatal y que se pudo haber ido a esa complicación, ¿no? Claro, no, entonces por donde le busquemos mejor no. Claro, yo creo que lo mejor es ir a una asesoría prenatal, en la cual se incluye el camarazo fólico, tanto en la mujer como en el hombre y que muchas veces nos recargamos mucho en la mujer, pero también hay que darle esa atención al marido, al esposo, a la pareja con quien van a buscar el embarazo, de tratar que el hombre no tenga algún problema en su semen, en la calidad y cantidad, para que pueda embarazar lo más pronto posible a esta mujer, ¿no? Claro, oye, qué importante todo eso, porque la verdad todo el mundo dice, vamos a buscar bebé y ya, y nadie se prepara de irse a revisar, ni siquiera sabe si tienes, ¿cómo se llama?, la sangre bien, ¿no? Y los niveles de glucosa, los niveles de todo. Claro, que a lo mejor una simple anemia por falta de nutrición, si traes una anemia previa al embarazo, pues es un bebé que va a ser más chiquito al nacer y conlleva más riesgos, ¿no? Entonces, si acuden con su médico, tengan esa consulta prenatal para evitar todo ese tipo de complicaciones, y de los 20 al 35 es la mejor edad. Ahora, si hay mujeres, parejas, que quieran irte a visitar, ¿cómo te localizan? Con todo gusto, estamos en la Torre Médica de los Olivos, en el 833-3196. Así que ya lo sabe, revísese antes, o sea, el chiste es prepararse de todo a todo, no nada más comprar la ropita. Así como se prepara comprando ropita, prepárese antes del embarazo, y todo va a fluir, pero bonito, bonito, y de la mano de un experto, pues qué mejor. Muchísimas gracias. Gracias, Adri, muchas gracias. Y nos vemos a la próxima. Por favor, no se muevan, que vamos con Cris.